Guapitona, hermosa, bombón de chocolate Perdón, perdón Muy buenas a todos chicos, aquí es mi verdad chungeta 5 Offline, en este caso, como despejamos con Doña Rosa la chismosa Y donde estamos en el fin, sí Y vamos a estar investigando acá, dos cosas, dos Sí, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a ver antes? Que vos me digas, eh, pero al fin ya estás recontravisto Para, muñequito, un poquito, porque estas cosas te voy a mostrar Seguramente no las viste Y lo que quiero mostrarte, porque yo, a ver, a través de un word Ya en el canal, ya lo hemos visto, no hace falta tener la Doña Rosa la chismosa Para ver toda la parte quemada del fin No te voy a mostrar eso, voy a mostrar otras cositas Porque hay unos túneles secretos, yo al menos no los tenía visto La verdad que nunca los vi, no sé, no los puedo asociar No tengo mi memoria de patrón petrolado Vos después decime si esto pertenece a alguna misión Del online, del offline, no sé No sé, si estamos descubriendo una cosa oculta en el juego Pero la verdad que desconozco No quise meter como un misterio, porque no es un misterio, digamos Pero bueno, qué sé yo Son unos túneles secretos que tiene el Fi Pero antes de ir ahí, quiero investigar un par de zonas ocultas Que de forma natural uno podría ver en el juego Incluso entrando con los Warbeach Así que vamos para allá El primero que vamos a hacer es ir por empezar Vamos a trepar duro y parejo Esto sería con un helicóptero en condiciones normales Pero lo que vamos a hacer nosotros es entrar acá Como si fuese el Warbeach Hasta acá nada normal Nada fuera de lo normal Estamos acá, estamos en el techito Y acá uno tendría que traer un helicóptero Y con el viejo método de entrar Empujándote, entra Pero doña Rosa tiene la clave acá Hacemos tuco Espérate que me fui al demonio Ahí vamos A ver, ahí estamos Soltamos el F3 Le saqué el Super Ram Y le saqué el Super RunFast Digamos, la super corrida O sea, está como una persona común La única condición que tiene Que es inmortal Y está inmune a las estrellas A la búsqueda de la policía Yo lo que quiero investigar Son zonas Por ejemplo Bueno, esta Evidentemente se puede entrar Que vamos a que se puede entrar de forma nativa No lo vamos a ver Pero yo quería mostrarles Es una habitación Que está como computarizada Si se quiere la expresión A ver, por ejemplo Acá yo en el mapa veo Que puedo atravesar Y acá no puedo entrar Perfecto Pregunta ¿Se puede pasar? Sí o no Vamos a ver Ajá Y a ver Sí Bueno Primer cuarto secreto ¿Qué oculta acá? No sé Vos me dirás Si esta parte Vos la conocés Si sí Si no Si forma parte De alguna animación Donde la gente Por ahí Abre la puerta En algún momento En alguna misión No sé Es muy raro Tiene texturas de piedra De este lado Algo muy loco Otra puerta acá Si yo atravieso La segunda puerta Me suena que se me van a fallar A texturas ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Perfecto Bien Vamos a volver Pero No tiene Nada más que esto Es un cuarto ¿Qué podría estar Ya para acá? Por ahí sí Pero no Al fin está muy vinculado Con la resolución del misterio Por ahí está el huevo alien Por ahí está el jefe Habría que ver Qué hay que hacer acá En esta habitación Por ahí tal día A tal hora Con algún clima No sé Yo te tiro todas las habitaciones Ocultas que tiene el film Vos después me dirás Qué te parece Que sí o no Comprime acá en los comentarios Y lo vamos Como inspeccionando Digamos Y acá te vas por las escaleras Pero no quiero bajar acá Te quiero mostrar Vamos a ir para allá Estamos jugando en vivo Mientras grabamos Que tengo que tener rumfa Medio densa Porque la pita va a ver La señorita Como que corre Medio como puede Estamos en el piso 53 Que es el piso más alto Esta habitación Que quería mostrar La habitación más alta El piso más alto Como se puede entrar Del film Sacando la terraza A ver Esta puerta Obviamente va a fallar La textura Porque no tiene Ni siquiera estar en el mapa Perfecto Acá tenemos A los reyes magos Que acá en este caso Son cuatro Este es Melchor Gaspar Y este es Baltasar Adivina por qué Ahí está Qué lindo Y este es el director técnico De los reyes magos Como el jefe Lo reyes magos Así que ahí está Bueno nada Cheita al margen Lo que quería mostrar Es esta habitación Si vos te fijas A ver Vamos a poner Un armita Que tenga Mira A ver Ponele Ves que hay cosas para allá Hay como computadora Hay coger siempre Durante años Tres años Básicamente Desde que entré acá Por primera vez A Play 3 Dije Qué hay en esta habitación Por qué no se puede entrar Por qué no Si tiene las texturas ahí Bueno podremos entrar De hecho en un mapa Si vos te fijas Siempre abajo Siempre abajo A la izquierda Al mapita Dónde están las zonas Que vos podés entrar No Donde vos ve que hay grises Porque está hecho las texturas Así que Vamos a entrar Y vamos a ver Que hay Como verán Tiene una entrada Para un segundito Quiero mostrar una cosa nomás La entrada Como verás Tiene una seguridad extra Tiene como un código No entras así nomás No hay que abrir La picaporte Pum y entras De hecho no se abre Ni siquiera empujando No sé qué pasa A ver Vamos a lo bestia Antes Yo podría entrar Con no click Tranquilamente Pero quiero probar Si uno tira por ejemplo C4 de esta puerta Por ejemplo Viste Poner Se abre O no se abre Ok Si Bien No me sabía Esta la verdad Que no la sabía Probé Se me ocurrió Listo Comunicaciones Ajá Bueno Tenemos una puerta Una habitación Muy similar Tenemos una silla Que quedó De hecho Buscada Por la C4 Pero bueno Tenemos una habitación Muy similar A la que se encuentra En Forza Ancudo La torre de control Hay una habitación Especialmente Ya lo habrán visto Muchos de ustedes Si no deberían Pero bueno Es una habitación Llena de computadores Llena de servidores Con los tracks Y con los racks En realidad Y cableados Y demás Acá tenés una impresora Otra computadora Con un monitor Que bueno Seguramente estaba andando Hasta que yo vine Con el C4 Y lo destruí Pero bueno Tenemos las carpetitas Básicas A ver si encontramos Algo que diga Algo Una O sea Algo diga algo En la calle Bueno Una carpeta Que diga algo Coherente Pero no Se ve todo borroso Alguien me dijo Que muere Con la camarita Y no con el arma Algo muy lógico También Vamos a ver A ver si con la cámara Bueno Está un poco mejor Pero como verán La misma textura Está desfasado El teléfono Tiene línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dice que Tiene 2, 3 llamadas perdidas Y 0 mensajes El contestador automático Acá no hay nadie Pero bueno Vamos a ver De este lado Tenemos más servidores Un par de aire acondicionado Para refrigerar Todos los servidores La misma carpetita Y acá están los monitores Con el Entre comillas Window Digamos Que este Bueno No tiene nada Tiene el inicio Si Y el loguito de internet Como para entrar al navegador Digamos Ahí está el mismo telefonito La misma cosa Perfecto Y acá tenés Esta pared Que se para Tipo Durlock Tiene la misma textura De la pared Que el otro cuarto Así que una casa Media rara Pero bueno Acá podemos disparar No va a venir la policía Acá tenés una especie De alarma Que se te pendorcho Tiene dos luces Perfecto Ventilaciones raras Ok Que más Estas cosas contra incendio No hace nada Y los servidores Que sacan chispos Vamos a ver Un arma un poco más corriente Ahí está Que lindo Bueno Nada No Tenés unos tapones No No es enchufe Perfecto No hace de sacar nada Las teclitas Los servidores Pero bueno No hace activar nada Pero es una situación Que está secreta ¿Por qué Rostra Habría de poner Máginas acá? Textura Un aire acondicionado ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Algún momento Entrás a esta habitación ¿Ustedes recuerdan Que alguna misión Entra acá? Yo la verdad Que no lo recuerdo Por ahí sí Por ahí no No sé Vos después decime Y bueno Y vemos Y ya que estamos acá Entonces Ya que podemos entrar A la otra puerta De allá Quiero ver Si esta puerta También se puede entrar Con tirándole S4 A ver Simplemente también Si se abre De la misma manera Porque por ahí hay que entrar Con el modo historia En la misión esta De cuando estás en el FIB Digamos en el FIB Esta no Esta no La otra sí Es curioso Es para tener en cuenta Pero bueno Listo Al margen de esta habitación Y esas dos Al margen de este piso Con esas dos habitaciones El otro que quería Que siempre me llamó Mucha atención Y siempre me llamó Mucha así Como curiosidad Es el ascensor Y dice ¿Hasta dónde va el ascensor? Usted tiene texturas ¿Y qué pasa si te tiras? Yo me tiré un montón de veces Por ahí Sin demasiado Éxito Porque siempre te morí En condiciones normales Sin trucos Sin nada Bueno ahí vamos a ver Paso a paso Que hay en el ascensor Y después vamos a ver Unos túneles secretos Que tiene el FIB Así que vamos a cortar Hasta llegar al ascensor Porque son unos cuantos pisos Así que cortamos Y vamos hacia el ascensor Bueno Bueno Estamos en el piso Número 50 Después de bajar Y recorrer 150.000 lugares De escombros Y todas las puertas Y nada No encontrar nada Relativamente Nada Básicamente Llegamos a la parte De los ascensores Si vos te preguntabas ¿Qué hay en el ascensor? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Se puede llegar? ¿No se puede llegar? ¿Va para arriba? ¿No va para arriba? Como yo tengo inmortalidad Uno puede hacer así Por ejemplo Las cosas que vas y te tiras Pero 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 Antes de hacer esta cosa Lo que vamos a ver Primero Ahí me alejé Lo que vamos a hacer Primero Es intentar Ir hacia arriba A ver Vamos a coordinar Los botoncitos Vamos a hacer así A ver A ver A ver A ver Espera Porque esto es muy fino Vamos a intentar Ir hacia arriba A ver hasta donde llega Bueno Este es el techo superior Del ascensor No va más que esto Como verás Es bastante profundo De hecho Está ahí el ascensor Vamos a bajar acá Bueno Si yo aprieto F3 Aterrizó 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 Bien Este es el techo Del ascensor Vamos a ver Si el ascensor Está o no está Vamos a apretar Así Vamos a hacer así Ahí A ver Esperate Esperate A ver Porque me pinta Que el ascensor Es medio chamullo ¿Apreta más F3? No A ver A ver Se paró Vamos a poner Primera persona Ajá Y caí acá Es como un ascensor Pero que no es ascensor Esta parte A ver Si podríamos entrar Qué tema A ver Si yo aprieto así No Ok Ve que te vas al demonio Bueno el ascensor No está La pregunta es ¿Hasta dónde va el ascensor? Vamos a recuperar la vista Entre ayer la persona Y volvemos Y nos vamos a tirar A ver hasta dónde llega En planta baja Y que encontramos En el trayecto Cayendo 50 pisos Por el Fib Así que Vamos Hace ya Vamos Bien Acá estamos en la parte De los ascensores Entonces volvemos a los ascensores Y vamos a ver Cómo funciona Cómo es Los ascensores por dentro Hasta planta baja Es una caída bastante Larga Porque son 50 pisos Tengan en cuenta Que el Fibro ya tiene 53, 52, 51 y 50 Como pisos quemados Y tiene 3 pisos 49, 48 y 47 Si no recuerdo mal También cargado como texturas Pero son texturas cargadas Del online O sea que en realidad El edificio tiene todos esos pisos Más el lobby que hay en planta baja Más unos túneles Que ahora lo vamos a ver En este videito Así que es un edificio Bastante completo No está mostrado Toda la parte quemada Pues ya fue mostrado Como dije antes En el canal Pueden ver un video anterior Donde se explora Sector por sector Y pueden verlo Si ustedes quieren ver Alguna habitación en particular Pues me la dicen Y hacemos una revisión De pruebas Así como hicimos la habitación Que me quedó pendiente De North Shunpton Podemos hacer una revisión De acá Porque es un lugar Gigante, gigante, gigante Da para hacer 40 minutos Si quieren Pero bueno Vamos a intentar ver Cómo funciona el ascensor Que hay, que no hay A ver si me deja cargar La textura Sería genial A ver Vamos a ver si me deja Si no me tiro así A lo bestia Ahí Ahí vamos Qué lindo Vamos a tratar caer Y ver Ah, y esto lo que yo quería Perfecto Así funciona el ascensor A ver si puedo girar las vistas Bien Como verán Es todo chapa No tiene demasiado Cuando estoy Hacia 90 grados Me gira Me gira La cámara Mal Acá te es una luz Es rojas No sé que tendrá Este piso en particular Pero acá Hay como una alerta De que algo pasa Digamos Vamos a seguir bajando Como verán No tiene puerta Vamos a hacer así Para no oírme de la textura Ahí vamos Es muy finito El proceso que hay que hacer Ahí vamos a bajar Con más constancia Vamos a hacer A ver Cómo podemos hacer Tipo ahí Ahí vamos Caemos 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 Como así Funciona el ascensor Y de repente Como verán La textura Está como diciendo Y viste Yo no te cargo más Viste Todo esto es el ascensor Y bueno Nos vamos al inframundo Ves Acá ves a Dios Básicamente Ves unas cosas rarísimas Pero bueno Son autosituacionados Una cosa así Si uno sigue bajando Por acá Te encontrás Con el lobby Del edificio Edificio Que yo apretó ahí F3 Pumba Y acá yo me tiro Pumba Me puso la terraza Del techo Del estacionamiento Del FIF Pero si uno va para arriba A ver si puedo verlo Al FIF A ver Si uno está acá Quiero que vean Que hay un cubito Ya muchos lo habrán visto Pero bueno Estos cubitos Que algo Indica que algo Pasa acá Cuando vean estos cubos Esa época Aparece un ovni O aparece No sé Es un cargador de texturas Es como un código encriptado Rostar usa estos cubitos Justamente para Bueno no me grites señor Para este No sé Indicar algo Pero no No se sabe Que hace Que no hace Solamente la gente de Rostar Sabe si no entra el cubito Por supuesto no ves nada No es que el cubo se desarma Y entres en ese respan Pero indicaría Indicaría Que algo pasa Cada vez que ocurre algo Si vos te fijas Justo abajo de los ovnis En cada uno de los ovnis Que tiene el juego Siempre va a ver un cubo de estos La curiosidad Que hasta acá No se encontró ningún ovni En el Fib Así que no sé Que si es un ovni O que cargaría Pero bueno Que se yo Así que acá estamos Entonces en el Fib Esta es la parte normal Del Fib Pero ahora vamos a ver Los túneles Secretos Que tiene El Fib El Fib Papa Como el Fib Paso de investigación Cango de investigaciones En el piso 50 Administración en el 51 Bueno Perfecto Vamos a entrar Me mata Porque tiene animación hecha Fíjate Ahí se cierra la compuerta No se acera querido No me va a que ver mal Ahí está Y yo me acerco Tiene el sensor activado muy bien, todo detalle de rotas son los que me fascinan tenemos el FIP, tenemos acá una habitación a ver si podemos entrar acá, no, vamos a entrar a lo bestia, vos me dirás después si conocías esta parte esta parte del lobby, yo la conozco yo la conozco, no me acuerdo si es modo de historia modo de historia, cuando venís con Michael y te presentás con el carrito para limpiar el FIP está, viste, yo la conozco acá tengo una habitación, no hay demasiada cosa, hay dos computadoras bueno, dos y una más allá o por lo menos dos monitores no sé si son dos computadoras, pero dos monitores por lo menos, y bueno ahí está, como verás, estoy a punto del abismo, así que esta parte de la área no es gran cosa no veo nada, demasiado misterioso perfecto, vamos a pasar ahí bien, volvemos al lobby, acá tenés otra habitación, a ver si se puede entrar acá, no pero calculo que es más de lo mismo importante esta falla la textura, perfecto, perfecto no quería entrar, no entré, muy bien bien, acá tenés área restringida acá podés bajar pero, a ver justamente, acá tenés los ascensores como verán el ascensor, anda o sea, anda hasta ni nada más anda, pues no anda te dice piso 1 cuando le estás en planta baja pero bueno, ahí tenés toda la botonera un ascensor bastante curioso porque ahí siento todos los demás tenés del 56 al 59 acá tenés la alarma, tenés una llave para bloquear baja hasta el 1 que sería L de lobby el de cerrar teléfono, alarma, bueno, lo mismo que tienen todos los ascensores de seguridad, no tiene ninguna ciencia, una luz no tiene espejo, un sensor sin espejo pero bueno, no sé yo hasta acá venimos más o menos bien acá tenés otro ascensor ¿si? otro ascensor ¿este abre? no, este ya no ok acá ibas a toda parte si yo paso acá creo que van a fallar la textura ¿ves? así que vamos a volver acá tenés otro ascensor que no abre este calculo que sí, no este tampoco perfecto, y este, este tampoco bien vamos a descender a ver si yo desciendo el mapa no me lo marca pero yo tengo acá escaleritas vamos a descender y yo esta parte la verdad ¿por qué con Michael? vos no ibas acá con Michael si yo no recuerdo mal ibas por esa puerta de vidrio que estabas allá y te ponías a limpiar todo ese sector mientras vemos acá una parte así como tinebrosa del Fib y yo esta parte no la recuerdo vos me dirás si sí si no por ahí el desmemoriado soy yo ¿viste? pero bueno para empezar tenemos una cosa de seguridad acá que no sé bien cómo funciona pero tenés fuego tenés power on prealarma fire routing hay fuego no sé routing disparo de fuego no sé cómo será routing en test buzzer delay evento general un par de sonidos silenciar alarma silence buzzer test bueno un montón de botoncitos un botón de luces un panel casi un sistema de alarma perfecto tenés toda una luz roja que te indica que algo está mal digamos como el de alerta no que algo está mal pero bueno el de alerta y está todo este pasillito la buena de Dios vamos a ver acá a ver yo la verdad que no lo he explorado todo porque lo quería hacer venía a interacción con ustedes acá tenemos otra habitación no perfecto sacamos en los clips acá tenés un texto a ver si logro ver no este tiene luz no a ver alguno tiene linterna este perfecto ay pero me ponen ahí está es un como el del ascensor fíjate tiene un código similar al ascensor a ver me encantaría verlo así pero patatas cubra qué lindo cómo hacer a ver con el celular vamos a aplicar los filtros de celular perdón pero estas cosas están buenas para investigar a ver si uno hace su maíz le pone filtro vete lo mismo de ascensor pero puesto acá qué raro porque esto no es un panel de ascensor no sé bien cómo funciona pero bueno ahí está acá tenés otra puertita más que para variar calculo que acá vas al lobby perfecto 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 acá tenés otro cosa más y acá tenés ahora sí aparece el piso del ascensor que antes no veíamos si ahora vamos a ir con no click pero tenés el piso del ascensor que antes no veíamos alguien me puede decir acá vemos el ascensor parado en el piso 47 alguien me puede decir si este pasillo en particular es medio siniestro medio tenebroso alguno lo vio lo conoció en qué misión aparece acá vas al lobby de vuelta yo la verdad no lo tengo no sé si rostar lo hizo y lo canceló suponiendo que nadie lo conozca que todo el mundo diga oh hay un pasillo abajo del calle bueno díganme yo la verdad que estos túneles no lo conocía acá está bien 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 esto es un subsuelo vamos a apretar el F3 y ahora sí si se quiere uno puede subir por el ascensor a ver espérate que esto está acá me fui al parking y andé a encontrarlo porque te mueves un cachito y chau pero bueno a ver dame un segundito dame un segundito vamos a ver si lo enganchamos es una desgracia porque tocas un poquito y te fuiste al demonio bien acá estamos en el ascensor de vuelta y vamos a intentar ver si con este ascensor si este es el mismo que vincula arriba yo calculo que sí vamos a tratar de cuidarnos con el lock clip es muy 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 leve ves que apenas lo haces pasa esto muy raro si yo sigo para arriba a ver si sigo por el ascensor vamos a aplicar ves que se buguea es muy raro y ahí se me deshace el ascensor algo raro pasa con este túnel la cara estamos viendo de vuelta a ver ahí yo preso F3 aparezco acá de vuelta es muy fino en cuanto te pasan las texturas se fallan y lográs salir está como ultra encriptado esta parte vos me dirás que sí que no que te parece está en el piso 49 forma parte del online de 47 también así que no sé vos me dirás estos túneles del FI yo te voy a mostrar te voy a mostrar las habitaciones de arriba como habíamos dicho recién al principio del video donde mostramos las habitaciones donde no se podía entrar de forma natural y ahora estamos en las habitaciones en los túneles secretos digamos salvo que yo me estoy olvidando de algo repito este de el FIP quizás habrá que venir acá con Michael habrá que tratar de descender no sé bien como como uno podría llegar a entrar al FIP a esta parte la parte del lobby porque está todo zorrado la parte de planta baja y venir con Michael o Franklin o los tres juntos o de a dos no sé y tratar de entrar acá abajo a este pasillito y bueno por ahí está acá abajo la solución por ahí estamos todos buscando en el monte Chile por ahí estamos buscando en un montón de lugares y resulta que hay que venir acá la verdad que no sé yo te lo dejo acá con el FIP te la dejo a Doña Rosa la chismosa así que ahí está para la miniatura FIP ahí va perfecto yo después saco a captura y conecto a la miniatura y te hacemos dos pájaros de un tiro así que ahí vamos en el FIP con Doña Rosa la chismosa así que básicamente hasta acá llegamos vos podés ponerme acá en los comentarios si querés que revise alguna habitación que se haya quedado colgado acá si vos te viste algo que a mí se me está pasando decime mirá fíjate en el minuto tal habitación después en una revisión de Doña Rosa la chismosa haremos lo de Norjanto haremos alguna cosa del FIP que es gigante gigante queda por revisar si vos querés el piso 49 48 47 son tres pisos completos que pertenecen en parte al modo homicida igual que pasó con la carnicería forma parte de eso donde usa el IA pero en realidad está haciendo el FIP una cosa rarísima pero lo hacen acá yo después te la quiero mostrar bien así que no sé ponemos acá los comentarios si querés que lo hagamos si querés que lo hagamos lo hagamos hacemos en el próximo capítulo tenemos también un montón de zonas ocultas para revisar esta serie y lo que hace para aquellos que son software nuevos en el canal la idea es inspeccionar en PC a través del nonclip interior y no es cuestión de entrar por cualquier pared y ver lo que pasa sino que inspeccionar interiores que sabemos que hay textura sabemos que está cargado pero que por algún motivo en el modo de historia una vez que terminaste la misión no podés entrar nunca más y te quedás con un montón de ganas porque cuando estás haciendo las misiones te estás disparando con los guardias con los tipos con tus rivales con los asesinos con tus amigos entonces es una balacera llena y derecha entonces no podés hacer nada estás todo corriendo y siempre te da un tiempo muy limitado y no te da oportunidad de estar inspeccionando bien paso a paso todos los rincones que se yo entonces yo quiero entrar a todos esos rincones que no podés volver a entrar tener todo el tiempo del mundo para inspeccionar rincón por rincón para ver si encontramos alguna pista para encontrar por ejemplo Jepard o por ejemplo Huevo Alien o algún otro misterio de GTA V o alguna pista que nos oriente hacia ese camino así que así funciona esta serie de Doña Rosa la Chimosa con la guapetona de Doña Rosa la Chimosa sí así que nada hasta acá llegamos con el amiguito de hoy dale like al video si te gustó suscríbete al canal si no lo estás compartir el video con tus amigos comentame todo lo que quieras y nosotros por empezar entonces nos vemos en la próxima con algún contenido random y si no nos vemos nos chocamos chau